El integrante de la original banda El Limón, Carlos Lizárraga, se vio hace unos días involucrado en una situación bochornosa al nalguear al avidente de los gruperos Padme castellanos, en la grabación de un programa piloto. A través de las redes sociales de la agrupación sinaloense, Carlos Lizárraga ofreció una disculpa a Padme, quien se sintió agredida al recibir una nalgada de su parte. Le ofrezco a Padme una sincera disculpa por lo sucedido, ya que no fue en ningún momento por ofenderla. Solo fue que en realidad se estaba haciéndolo de su programa piloto y nos pidió lo de la patada de la suerte, y sinceramente no fue en ningún momento con ninguna malicia, le reitero sin más mis sinceras disculpas y espero que me dé la oportunidad de aclararlo de frente comentó Carlos Lizárraga.